Buenos días, buenas tardes ya. Vamos a dar inicio a esta segunda mesa titulada Relación del Ejecutivo Federal con el Legislativo, análisis de la composición del Congreso y su relación con la sociedad. En esta mesa, de alguna manera lo que se busca es reflexionar y advertir esta nueva conformación legislativa y cuál va a ser la relación con el Poder Ejecutivo derivado de los resultados del proceso electoral pasado, tanto a nivel local como a nivel federal, pues un reacomodo de fuerzas notable, evidente que ya se incluso estuvo charlando en la sesión anterior. Y en ese sentido surgen varias preguntas que tal vez a modo, con independencia de lo que los integrantes de esa mesa tengan a bien discernir y vaya a ir disertando en sus participaciones, que ahorita me permitiré dar el uso de la voz y presentarlos, pero es muy interesante cómo bajo este nuevo contexto, cómo podemos pensar o qué tan viable es en la existencia de un equilibrio de poderes, cómo va a funcionar, cuál va a ser la dinámica, sobre todo cuando hay una presidencia fuerte, esto en el sentido de Bruce Ackerman, cuando un presidente tiene la mayoría en el Congreso, claro, se favorece la dinámica, pero ¿quién va a ser el contrapeso? Y salía esta pregunta hace unos instantes. Claro, puede fungir como contrapeso el Poder Judicial u otros órganos constitucionales, pero en concreto en la relación Ejecutivo y el Legislativo, cuando hay una mayoría, incluso en los congresos locales, ¿quién puede fungir en ese sentido? Otras preguntas que surgen, ¿qué va a pasar con las coaliciones electorales? Se van a formalizar en coaliciones de gobierno, figura que está en la Constitución ya desde la reforma política pasada, pero no se había materializado, se va a permear, se va a formalizar. Los partidos que no van a estar en esa coalición de gobierno, que no formaron parte de esa coalición electoral, van a estar como oposición, será una oposición realmente influyente, tendrán peso, podrán incidir realmente como un factor de contrapolítico, de contrapeso al interior del Poder Legislativo. También como consecuencia de la disminución de escaños de los partidos llamados anteriormente hegemónicos o tradicionalmente fuertes, ¿podrán recuperar su representatividad? Y no sólo estoy pensando al interior, sino de cara a la sociedad, ¿tienen futuro? ¿Qué acciones deberán emprender para confrontar y coexistir la mayoría parlamentaria del nuevo partido, podemos decir, hegemónico? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las iniciativas y propuestas para nombramientos en los casos de ratificación que la concesión prevé, se someterán realmente a una valoración y un control político constitucional? Y en ese sentido, supongamos que hay una dinámica, hay una fluidez, una relación que hace mucho tiempo no vimos en nuestro sistema constitucional, más bien estamos acostumbrados a impaz o a falta de comunicación entre legislativo y ejecutivo, incluso por eso se promovió en su momento la iniciativa preferente. Ahora, al parecer, va a haber mucha fluidez, mucha comunicación, pero ¿qué pasa si no hay un contrapeso, si la oposición no es lo suficientemente fuerte para incidir? Son las preguntas que nos podemos plantear, entre otras muchas. Y voy a ceder el uso de la voz al doctor Luis Carlos Ugalde por 15 minutos, brevemente daré una referencia, todo el mundo lo conoce, por una semblanza curricular del doctor. Actualmente es director general de Integralia Consultores, empresa de inteligencia legislativa y política. Ha sido profesor e investigador en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, la Universidad de Harvard, así como las universidades de Georgetown y América en Washington, D.C. Sus principales publicaciones son temas relacionados con la democracia y finanzas públicas, entre otros. Estudio de Economía y Administración Pública y es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Columbia en Nueva York. Luis Carlos, se me lo uso en la voz. Veo que este auditorio está cada vez más bonito, no lo había visto. Gracias por invitarme, Marcos. Gracias a María, que está por ahí. A los ponentes, por compartir esta mesa. Quiero decirles que me da mucho gusto venir a esta mesa porque los temas legislativos en realidad son los temas que a mí más me han apasionado en la vida. Mi tesis doctoral fue sobre el Congreso Mexicano entre los años 70 y 1998. Una tesis sobre la relación ejecutivo-legislativo y analizar el impacto de la no reelección sobre el desempeño y la profesionalización del Congreso. Muchas personas piensan que lo que más me gusta es lo electoral porque trabaja algunos años en el IFE, pero la verdad no. Si un tema me ha apasionado y he estudiado desde hace muchos años es este, pero ya nadie me invita a estas cosas. Así es que me da mucho gusto platicar de temas legislativos. Sigo pensando que el Congreso es la institución más relevante de la democracia representativa. Sigo pensando que es mucho más relevante lo que pasa en el Congreso que en el IFE o en el INE, por cierto. Curiosamente en este país se le da demasiada atención a lo que pasa en el INE, lo cual es un mal reflejo de las prioridades que tenemos en México. Desafortunadamente va a seguir siendo así una temporada y deberíamos de poner más atención al Congreso. Tengo una presentación que aquí está, parte de los datos que voy a presentar, el próximo lunes Integral va a presentar su octavo reporte legislativo. Desde hace 10 años venimos haciendo este ejercicio de tratar de cuantificar y hacer evaluaciones del desempeño del Congreso. Este reporte va a ser una serie muy amplia de series sobre el desempeño del Congreso. Aquí nos va a presentar tres o cuatro y voy a hacer algunas reflexiones de qué significa la nueva mayoría del Congreso para la nueva mayoría de Morena en el Congreso respecto a su desempeño. Bueno, primero quisiera… ¿A dónde tengo que dirigir esto? ¿Ella? Perdón, es que no lo he prendido. Se tiene que prender esto. Perdón. Y ya lo prendí. Perdón, tengo que voltear porque si no, no voy a leer bien. Quizá debería pararme, ¿no? Sí, debería pararme. Ah, no, esto tiene… Exacto. Primero, una reflexión de cuáles considero, esto no es algo mío, varios de los que están en la mesa lo han dicho, pero cuáles creo yo son los principales problemas del desempeño del Congreso mexicano en los últimos 20 años. Primero, el tema de la inexperiencia y la baja calidad de sus integrantes. Primero, esto lo pueden medir por cuántos legisladores han tenido experiencia como congresistas, la tasa varía entre 20, 30, 40 por ciento. La baja calidad profesional es algo muy notorio. Quiero decir que esto no tiene nada que ver con la formación escolar, tiene que ver con la calidad profesional que se adquiere y que además se ejecuta. ¿Puede alguien sin formación escolar ser un gran diputado y dedicarse a adquirir la experiencia necesaria? La semana pasada, por cierto, circuló en Facebook una pregunta, una propuesta de tonta, bastante frívola de que alguien proponía que se le exigiera título de licenciado a los diputados. Y mucha gente le afirmó y yo digo y he pensado siempre que si lo doctor no quita lo pendejo, menos aún lo licenciado. Y esto es muy relevante porque genuinamente hay personas que piensan que con un grado académico te va a ser un buen diputado, no tiene nada que ver la responsabilidad profesional y la experiencia para ejercer el cargo con tu formación escolar. Claro, si tiene la responsabilidad política, la dedicación y además tienes un grado, qué mejor combinación, pero no debe ser una condición necesaria. El segundo tema que se nota es un enorme activismo. Y el activismo me refiero a la necesidad de salir en la foto. Y esto no necesariamente hace referencia a lo que debe hacer un congreso. Un congreso debe cumplir tres funciones principales, que es la de representar, la de legislar y la de controlar al poder ejecutivo. Y el activismo muchas veces tiene que ver con esta ansiedad de que solo vas a estar tres años en el cargo y por lo tanto tienes que salir en la foto para poder ser candidato a presidente municipal o a gobernador o aparecer en los medios de tu localidad. Esto no es malo en sí mismo, el problema es que el activismo legislativo en México se traduce en que pones poca atención en tu trabajo fundamental, que debe ser el trabajo en comisiones y el trabajo de control y el trabajo de análisis. Entonces, vamos a ver unos datos al rato, el número de presentación de iniciativas se ha multiplicado y multiplicado y multiplicado porque muchos diputados generalmente piensan que ese es un reflejo del buen desempeño, presentar iniciativas. Hace algunos años que nosotros medimos el número de iniciativas a nivel individual y no lo medimos porque eso sea cosa buena, lo medimos porque hay que medirlo. Un legislador de aquella época del Partido Verde, llamado Jorge Caguashi, perdón, resultó que era el que tenía más, 121 iniciativas en una legislatura. Imaginen ustedes cuántas ideas hay que tener para presentar 121 iniciativas legislativas. Algunas podían ser cambios de una fracción de un artículo de una ley, otras podían ser nuevas leyes. El hecho es que este diputado tenía a la vez el número más alto de inasistencias en esa legislatura y además se había caracterizado por algunos comportamientos frívolos en su vida profesional, incluso individual. Eso no es tema de esto, lo único que estoy tratando de dar un ejemplo de que presentar muchas iniciativas no refleja nada más, la ansiedad en ocasiones de estar activo, el uso de la tribuna, las propuestas, los puntos de proposición para hacer llamados, para hacer convocatorias. Ese activismo viene de la mano del tema de una desatención del trabajo fundamental técnico que es el trabajo de las comisiones. Y aquí yo creo que este es el mayor problema del Congreso mexicano, que sus órganos técnicos funcionan con muchos problemas. ¿Qué problemas? Primero, la burocratización. México es el segundo y el tercer país del mundo con más comisiones ordinarias en su Senado y en su Cámara de Diputados. Segundo y tercer país. Solamente en el número de comisiones ordinarias. Si sumáramos las comisiones especiales y las bicamerales, seguramente logramos… Perdón, ¿le puedes ahí apagar? Perdón. Si le suman ustedes, todas, seguramente México tendrá el… Gracias. Tendrá el primer lugar. Tiene que ver además con el hecho de que las comisiones no cumplen con sus obligaciones de reunirse una vez al mes, de presentar informes semestrales, de presentar planes de trabajo. El próximo lunes que vamos a presentar este informe, cuando ustedes ven el cumplimiento básico de ley orgánica y de reglamento interno de las comisiones, es impresionante la desatención. Cuando ustedes ven el cumplimiento de las comisiones especiales. ¿Hay comisiones especiales? Bueno, hay 30 o 40 comisiones especiales. Hay comisiones especiales que se reunieron para instalar si no se volvieron a reunir. Hay comisiones especiales que contradicen su nombre porque existieron en la legislatura 61 y todas ellas se reinstalaron en la 62 de manera automática. Entonces, de especial no tiene nada. Todas las comisiones especiales deben ser extinguidas una vez que logran su objetivo. Todas terminan, el día que termina la legislatura, de manera automática todas. Si ustedes ven los traslapes, las duplicidades entre comisiones ordinarias y especiales y entre las especiales por sí mismas, es un burocratismo que, como me dijo un excoordinador parlamentario hace unos días, es para dar títulos nobiliarios, es para dar sentido de importancia a muchos legisladores y las comisiones funcionan muy mal. Otro tema es la opacidad en el manejo de recursos presupuestarios. Esto ha venido mejorando mucho, efectivamente, pero persisten lagunas de opacidad en el manejo presupuestario. Hay un tema que es preocupante, que es el tema de que los legisladores en México piensan que son gestores sociales y, por lo tanto, desde la década del 2000, en muchos congresos locales, como ustedes saben, se empezaron a generar partidas para hacer gestoría. El Estado de México es uno de los primeros que lo inició por allá del 99-2000, en donde se creó el PAC. El PAC era, si mal no recuerdo, el Programa de Asistencia Ciudadana y consistía y consiste en que te dan dos o tres millones al año para que tú repartas cemento, varilla, dulces, útiles escolares. Y los legisladores en todo México te dicen que si ellos no llevan cosas a sus distritos, a sus colonias, nadie les hace caso. Y es cierto, nadie les hace caso. Pero estos recursos para gestoría, lo único que han hecho es alimentar esta idea de que el legislador es Santa Claus. Y esto desvirtúa y corrompe la función legislativa. El otro tema tiene que ver con la aprobación del presupuesto. En estas próximas semanas, Integral le va a publicar un estudio que se llama La Negociación Política del Presupuesto. Hizo un estudio entre 1997 y 2018. Habíamos publicado uno hace algunos años que abarca hasta 2012, ahora lo llevamos a 2018. Y analiza todo el proceso político del presupuesto. Está corrompido. Y está corrompido, como ustedes saben, en parte, porque desde el 2000, cuando se da la alternancia primera en la presidencia, lo que se gestó fue un modelo de negociación clientelar. Yo te doy gobernador lana y tú me garantizas los votos de tus diputados. Y ese intercambio clientelar entre el gobierno federal y los gobernadores y los grupos parlamentarios gestó un proceso que derivó años después en lo que se llama coloquialmente la industria de los mochos. Que no es otra cosa, sino darle lana a los diputados para que estén contentos y voten el presupuesto. Y los diputados usan ese dinero para asignarlo a distritos, presidentes municipales, gobernadores, y de ahí cobran comisión. Esta industria que cuesta en los últimos años 10 mil millones de pesos en recursos presupuestarios, más el sobrecosto de la obra pública, que te da otros 3 mil millones, te genera una industria que ha aceitado la maquinaria, pero que ha hecho que los diputados, en lugar de estar analizando los anexos del proyecto de presupuesto, están revisando a quién le mandan sus 20 millones de pesos. Y a quién se lo dan y qué presidente municipal te ofrece mejor lana. Eso ha corrompido y ha desvirtuado el proceso de aprobación presupuestaria. Es un problema muy grave, muy grave, que hay en México y va de la mano de este otro problema. A nadie le importa darle seguimiento a lo que aprobaste. Hicimos muchas entrevistas para este estudio y hay diputados que te dicen, mira, yo aprobaba dinero para caminos rurales que nunca se construían, pero no me importaba porque yo ya había salido en la foto. ¿Cómo que no te importaba? Si no me importa porque lo que importa es que la gente sepa que yo bajé 500 millones para una carretera, un camino. Nunca se construían porque estos caminos no estaban registrados en la unidad de inversión de Hacienda y por lo tanto no se puedan construir. Y Hacienda simula también porque Hacienda deja que los diputados metan proyectos que no tienen sustentabilidad y Hacienda cuando no se ejercen toma el dinero y lo dedica a lo que quiere. Entonces hay un gran problema muy serio en la manera como se da seguimiento al gasto público. Estos son algunos de los problemas que hemos observado en los últimos 10, 15 años. Al final voy a volver a esto, la pregunta es si la nueva composición del Congreso va a mejorar o empeorar estos fenómenos. Ahora déjenme comentarles algunos datos que son del próximo reporte que vamos a publicar el lunes. Aquí ustedes ven este tema que les hablaba del activismo legislativo, son las iniciativas presentadas. Vean ustedes la explosión. Claro, si esto fuera reflejo de la gran creatividad, importancia, pero buena parte de ellas son frivolidades, son cosas irrelevantes, pero habla de esta necesidad. Hay un error en muchos medios y en muchos analistas y en muchos ordinadores de pensar que la tasa de aprobación, que ahí se muestra, es un reflejo de la productividad. Y esto es un tema que hay que eliminar del discurso público. Ahí nosotros no decimos nada, no decimos si eso es bueno o es malo, pero la mayor parte de los medios de comunicación dicen la tasa de productividad del Congreso es muy baja. Si ustedes la miden es como del 13%. Eso no debe ser así. Esto simplemente lo que dice es cuántas apruebas de las presentadas. De hecho, el Congreso mexicano hace un buen trabajo al no aprobar todas estas, que muchas de ellas no tienen sentido y son tonterías. El Congreso muchas veces hace su trabajo al no aprobar malas ideas. El tema aquí es que no las desahoga, las deja como pendientes y entonces se acumulan en el archivo y no cumplen su función de que deben desahogar en un plazo perentorio cualquier iniciativa. Las comisiones no tienen ni interés ni capacidad y esa capacidad se ve mermada además cuando el número de iniciativas presentadas crece y crece. Piensen ustedes para ir contestando, ¿esto va a seguir así o se va a detener ese activismo en la nueva condición hegemónica del Congreso mexicano? Este es en el caso del Senado, la misma situación, mucho activismo, aunque en el Senado siempre ha habido más moderación. Tiene que ver en parte por la perspectiva temporal de que vas a estar seis años, de tal forma que no te tienes que acabar los tequilas tan rápido. No, entonces puedes tomarte las cosas con un poco más de calma. Esto es una cosa del burocratismo legislativo. Vean ustedes, en 1999 se hizo una reforma a la ley orgánica que hizo, por cierto, un investigador de aquí, Francisco José Paoli, si mal no recuerdo, él fue uno de los arquitectos. Y fijaron el número de comisiones en ese número, 29 y 23, que es el número sensato, de hecho yo creo que es un poco grande, pero es el número sensato del número de comisiones ordinaras que debes tener. Lo fijaron y ¿qué pasó? Llegó Beatriz Paredes, alguien me platicó esto el otro día, llegó Beatriz Paredes, no sé por qué me vino a la mente ese nombre, llegó Beatriz Paredes y otros en el 2000 y empezaron a multiplicarlas. Vean ustedes, entre 99 y 2000, porque en 2000 se multiplicaron a cuántos subieron, más de 40, y cada legislatura nueva le va subiendo y subiendo. Vean ustedes el reporte legislativo el próximo lunes, porque hacemos un análisis de la ridiculez de muchas comisiones. Por ejemplo, hace tres o seis años dijeron, ¿y ahora cómo multiplicamos comisiones? Había una comisión de fronteras y la dividieron en frontera sur y frontera norte. Esto es real, no es broma. Hay una comisión y así empezaron a partir. Entonces, ustedes ven un tema repartido en cinco comisiones ordinarias, cuando podrían tener una comisión ordinaria y cuatro subcomisiones. Esto es un problema y el problema no es el costo, porque muchas veces se piensa que puede ser el costo, el problema es la desatención. Si tú tienes tantas comisiones, lo que ocurre es que una iniciativa de ley la tienes que turnar a cuatro o cinco comisiones y esto te genera un problema de comunicación, de dilación en su atención y finalmente no sirven muchas de ellas para nada. Este es el presupuesto ejercido por el legislativo. En términos reales ha venido creciendo y creciendo y creciendo. Creo yo que una de las buenas cosas que ha propuesto Morena es cortar, y eso es muy buena noticia, porque yo creo que un legislativo inundado de prerrogativas por definición hace mal su trabajo, no puede ser tú el capataz si tienes demasiada comida y demasiada bebida en el estómago. Y un Congreso no puede hacer bien las cosas si está lleno de privilegios, porque si está lleno de privilegios, el Congreso se vuelve cómplice y eso no es bueno. De tal forma que reducir el costo presupuestario no me parece una buena idea. Este es un tema controvertido, las asignaciones a grupos parlamentarios, que hasta hace poco seguían siendo islas de opacidad, no hay reglas para distribución, mucho de este dinero se usa para campañas políticas, mucho se usa para enriquecimiento personal. Esto ojalá también se corte, Morena ha dicho que lo van a cortar, este es un gran problema y ha prostituido y ha corrompido enormemente la función legislativa también. Ahora bien, a la luz de todo esto, ya sabemos, por cierto, esto nada más es un dato de cómo ha variado la votación para diputados. Lo pongo nada más como reflexión de la dinámica política, cómo puede afectar el funcionamiento del Congreso. Lo que vimos, no hay necesidad de repetirlo, es un cambio drástico en la distribución del poder político y va a significar esta distribución. Esto ya son con los datos del INE que va a votar en las próximas horas, esto es la propuesta de la Comisión de Prerrogativas, hubo variaciones de dos o tres diputados en algunos casos, pero esto lo único que nos muestra es claramente la posición hegemónica de Morena. Por cierto, si ustedes ven la coalición de Morena, ahí en Cámara de Diputados tendrá 308 diputados, pero seguramente muchos del Verde, que ya se están divorciando del PRI para tener un nuevo amorío, muchos del Verde seguramente se van a ir con Morena. Lo han dicho, ya lo hicieron en la campaña pasada, de tal forma que ese 308 puede subir a 315, 318, 320 pronto, muy cerca del umbral de 334 para reforma constitucional. Esto es diputados, esto es senadores, misma historia, hegemonía, bueno, no es hegemonía, es una significativa mayoría, casi absoluta. Ahora bien, vuelvo a la pregunta, y esta es la última lámina, esta es la reflexión de fondo. ¿Cuál será el impacto de la mayoría de Morena sobre el desempeño y calidad del Congreso de México? Y simplemente quiero, yo no lo voy a responder, ustedes al rato lo dicen. Primero, es probable, y esto me lo han dicho, pero hay que analizarlo, que si ustedes toman el promedio del perfil de la nueva bancada, de la nueva legislatura, y la comparan con anteriores, en este tema es probable que veamos una reducción. Hay que analizarlo, pero es lo que te comentan, y es parte de la dinámica del cambio que se vio el pasado 1 de julio. Esto no lo sé, es una reflexión, si va a haber tanta ansiedad de subir. Tomemos en cuenta que ahora ya hay reelección. Esto a lo mejor baja la prisa, no lo sé, pero eso hay que verlo. ¿Qué va a pasar con las comisiones? Seguramente va a haber un recorte de número, porque hay una idea de la austeridad. Ahora, que haya menos comisiones, va a ser que las que queden funcionen mejor. ¿Va a haber un efectivo análisis y ponderación de las propuestas del Ejecutivo? ¿O simplemente va a ser como una oficialía de partes? ¿Va a mejorar esto? Una cosa es que haya austeridad, y otra cosa es que haya transparencia. No son lo mismo. ¿Se mantendrá este tema de la gestoría social? Alguien me ha dicho que lo que se va a hacer es que los delegados sean gestores, pero solamente ante funcionarios de gobierno, que ya no sean ellos los que llevan la torta y el refresco a las poblaciones. ¿Cambiará el tema de los moches? Es una propuesta del presidente electo acabar con esto, y seguramente esto no existía en las épocas de hegemonía del PRI, porque el PRI no tenía que negociar nada. Esto es una invención de los últimos 18 años, cuando el presidente tenía que jalar votos para que su presupuesto fuera aprobado. Esto ya no se necesita, entonces seguramente esto en la faceta actual va a desaparecer. ¿Habrá seguimiento al gasto público? En fin, los invito a la reflexión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Efectivamente, estas preguntas que nos deja al final para analizar será relevante ver o dar seguimiento si va a seguir esta dinámica, estos vicios, si se van a transformar, si se van a desaparecer. Pero hay temas que resalto rapidísimo de su intervención. Es alarmante el incremento de ese activismo, de esa presentación de iniciativas que usted refería como frívolas, y que son un poco trascendentales. A lo mejor habrá que ver cómo se comporta un Congreso con la mayoría, a lo mejor hay menos iniciativas huecas o sin sentido, y a lo mejor hay iniciativas sólidas. El tema de la burocratización al interior del Congreso creo que ya no responde a esta política de austeridad que se quiere implementar, lo hace poco funcional, lo hace demasiado lento. Y el tema de la gestión administrativa, esa atribución no formal que tienen ya los legisladores, que bueno, pues de virtud de la función parlamentaria, pero promueve el clientelismo, y de alguna manera también las relaciones viciadas entre partidos. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Y ahora tengo el gusto de ceder uso de la voz a la doctora Carla Huerta, quien es investigadora de tiempo completo aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Realizó una investigación postdoctoral sobre conflictos normativos en la Universidad de aquí de Alemania. Sus principales líneas de investigación tienen que ver con la filosofía del derecho, la teoría del derecho, el derecho constitucional, la justicia administrativa y el derecho ambiental. Estudió derecho en el ITAM y es doctora por la Universidad Autónoma de Madrid. Doctora, Carla, por favor. Tienes hasta 15 minutos, por favor, gracias. Sí, si no, pido asistencia. Me controlas, gracias. Es difícil hablar de un tema como este, sin excederse en el tiempo, trataré de ser breve y voy a hacer un enfoque exclusivamente desde el punto de vista del derecho. Muchas de las cuestiones que ya fueron mencionadas en la primera intervención van a ser tocadas de nuevo, pero lo voy a hacer tocando tres puntos específicos. A mí lo que me interesa es los sistemas de control, que es donde entra la pregunta de los contrapesos, sobre todo control jurídico, el que está regulado en la Constitución. Otra cuestión es esta desvinculación que se produce, o la relación que quiero ver es la del electorado con el Poder Legislativo. Y finalmente, más que las mayorías, a partir del nuevo escenario, a mí me preocupan las minorías. Quizás esa es la parte más interesante, pero va a ser la última que voy a tratar. Son, como decía, demasiados los aspectos a abordar. Y aquí lo que yo quisiera es empezar por pensar en esta relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, en que en la Constitución existe un diseño para controlar el ejercicio del poder mediante la distribución de funciones y los frenos y contrapesos que se realizan en la medida que hacen funciones compartidas o coordinadas. ¿Cómo se pierde o se difumina todo este control jurídico en la medida que existe una mayoría determinante en el propio Congreso, como ocurría hace 20 años? Es decir, el escenario regresa en un sentido distinto a una mayoría en que las decisiones del Ejecutivo en términos legislativos serán acatadas o, digamos, no tendrán problema o mucha barrera para darle continuidad en el diseño de leyes y propuestas de reformas o adiciones. En el caso de… hablo solo de leyes, todavía no de la Constitución. Estos cambios en los controles quiere decir que no solo los controles legislativos no se van a ejercer, sino probablemente tampoco los políticos. La Constitución contiene un montón de controles y en materia de fiscalización también. Probablemente se vuelvan cuestiones de mero trámite para desahogar lo que la ley establece que se debe hacer, pero no se ejercerá un auténtico control, sobre todo porque la oposición tendría que organizarse entre sí, formar asociaciones o alianzas. No digo, no uso otra palabra, porque normalmente solo pueden configurar estos grupos para las elecciones en términos de la ley electoral, pero la ley del Congreso no prevé la asociación oficial o legal de pequeños grupos partidarios para conformar. O sea, lo que están haciendo, o digamos, vamos a votar todos en bloque, es una negociación o acto político, no un acto jurídico controlable. Entonces, en esa medida, lo que tenemos aquí es que el ejercicio de los controles es lo que va a cambiar. El cambio de situación va a producir también otros efectos, no solo en materia de creación de leyes, sino que también en el efecto de la función propia legislativa. La iniciativa, sé que meten muchas, yo creo que ahí deberían de incluir en alguna parte una oficina de trámite, como se hace en el Poder Judicial, para que se vayan a desechamiento automático, digan, no, estas no, estas no, estas no, y ya lo funciona mejor, ¿no? Con un poco de racionalidad o lógica, con eso sería suficiente. Ahorita, lo que más me preocupa es que si hay una mayoría, se apuebraban las leyes, el Congreso dejará de ser un órgano de debate, de discusión, dejará de llevar al foro público, dejará de abrir la información, para que todos nos enteremos y podamos participar en la medida de lo posible. Sé que no podemos participar directamente, ese es el otro aspecto que quería ver, porque el elector pierde ese vínculo con el representante cuando entra, ese se queda o bien con su partido, con sus ideas o con su lana, como decían hace rato, como quieran, pero no tiene que responderle ya al elector, el elector se pierde en el sistema. ¿Cómo podemos volverle a dar fuerza al elector? ¿Cómo podemos recuperar esta fuerza de no participo políticamente nada más como ejercicio de un derecho fundamental cuando te elijo, tengo que participar también después, cuando te pido que me rindas cuentas, cuando me de informes, cuando yo quiero oír y escuchar, haciendo transparente la información que se necesita para entender las decisiones políticas fundamentales que se están tomando y sobre todo en el diseño de leyes, porque todos finalmente quedamos afectados por cada nueva ley. Ahí entran aspectos interesantes sobre la conformación de la sociedad. ¿Quién va ahora a realizar esos contrapesos? El problema de las minorías a mí me preocupa, si vieron, que podíamos usar otra vez el mismo cuadro que presentó Luis Carlos, es muy claro que nadie tiene una minoría relevante, es decir, nadie cuenta con el 33%, excepto Morena, que no lo va a hacer, para impugnar la constitucionalidad en acción de constitucionalidad, es decir, el control judicial de la ley, que es este contrapeso donde actúa la Suprema Corte, nadie lo tiene per se. Entonces, emiten una ley y se puede ir, y si no se organizan y conforman algún tipo de asociación, no va a ser posible impugnar la inconstitucionalidad de leyes. Entonces, el escenario se nos presenta espantoso, porque no es la relación nada más de controles entre el Ejecutivo y el Legislativo que son irrelevantes, porque no se van a querer controlar el uno al otro, no les interesa ejercer esos controles, sino que el único control que realmente contrapesa y nos defiende en términos de constitucionalidad, probablemente no sea viable. Entonces, en esa medida tenemos un problema, la oposición va a ser oposición desagregada, individual, cada quien con sus intereses, entonces no puede operar conjuntamente. Esto también refleja un problema que no es de orden jurídico, sino político, una muy mala educación en términos del ejercicio de la función pública, de la organización política, porque sí son elegidos por partidos, sí pertenecen a partidos, pero una vez en el Congreso, los representantes representan al pueblo, no representan a los partidos ni los intereses del Ejecutivo, representan al pueblo, y deberían estar viendo los intereses del electorado en general, no nada más recibiendo órdenes mecánicamente trabajando, pero esta es una observación independiente. ¿Qué es lo que pensamos que va a pasar o que podría pasar? Si la sociedad va a tener que entrar a opinar, a tratar de participar algunos medios legales y los otros tendrán que ser, digamos, no ilegales, pero no legales, sino simplemente sociales, van a tener que entrar a opinar. Hay varias opciones, está el cabildeo, la participación de las ONGs, los grupos de interés que se acerquen, difunden la información. Individualmente la sociedad no tiene costumbre ni formación política para oponerse, por ejemplo, como fuera una planta de energía nuclear, que se asocian, se oponen y terminan convenciendo al legislativo que no pueden construir plantas de energía nuclear. La otra aspecto que es importante son los medios de comunicación, los nuevos medios alternos, estos que fluyen rápido con la información que podemos ver, tienen su lado positivo y su lado negativo, que es la desinformación, porque a veces nos llegan mentiras, nos llegan cuentos, nos llegan memes muy divertidos, pero no necesariamente nos resuelve el problema. Pero a través de esa información podemos darle transparencia al problema de lo que va a ocurrir dentro del legislativo, cómo va a funcionar, qué carácter va a tomar. De entrada, me parece que va a dejar de ser escenario de la discusión pública. Va a ser más así como un pleito de comadres. Pero a unas comadres no les van a hacer mucho caso, a las otras las van a ignorar directamente. ¿Qué otras cosas puedo observar que podría ser importante compartir con ustedes? El cabildeo es una actividad creciente que tiene mala fama, quizás porque no lo entendemos bien o porque no está regulado, pero podría ser un buen cauce si estuviera regulado, por ejemplo, incluso en la ley orgánica del Congreso, donde pusieran, se tienen que inscribir estos y hacer la pública la información que nos presentan, los estudios que traen, etcétera, etcétera. Eso lo cual implica volver a revisar la ley orgánica que de paso, con lo de las comisiones, se podría incluir y considerar para poderle dar al electorado, a la sociedad, un camino para acercarse al poder legislativo regulado y que sea transparente y abierto, porque la mala fama de estas actividades viene de la idea de que todo se funciona a partir de momentos de corrupción, de actos de corrupción, que por supuesto existen, como ya nos dijimos, pero es lo que tenemos que evitar. Este tipo de actividades la debemos de ver como una forma eterna de interlocución entre los grupos de poder, los grupos de interés, la sociedad, que influyen en las decisiones, digamos, son formas de participación que podríamos llamar ciudadana y no ciudadana, porque no estás el ciudadano para comunicarte con los órganos de comer, y que les permite participar en la toma de decisiones. El debate público ayuda a traer más información, más transparencia, y así el ciudadano puede incidir en decisiones públicas. Pregunta que se presentaría es cómo hacerlo transparente y controlable. Desde mi mentalidad, por supuesto, estoy pensando en una regulación, pero una regulación pequeña, porque a mayor regulación, más restricción. Entonces, sería nada más como decir un registro y cómo deben de presentar sus informaciones y cómo se turnarán a la comisión respectiva. No sobre regular, porque la regulación es algo que siempre nos está convirtiendo en barreras para la acción. De esta manera, podríamos tener grupos que incidan en las decisiones públicas de manera transparente y legal. Legal. Eso no, ah, ilegal, pero no. Entonces, tenemos que ver esta forma de acceso como una posibilidad de influir. Es un intercambio de opiniones basado en información. Y yo creo que también tenemos que verlo muy importante porque los sistemas de frenos y contrapesos no son nada más los jurídicos diseñados que operan entre los órganos de manera horizontal, sino que también hay una vertiente muy importante vertical entre la sociedad, como decía Carlos Ebenstein, y los órganos de gobierno. La sociedad mexicana tiene que ser más participativa, tiene que estar mejor enterada, mejor preparada. Por supuesto, eso no quiere decir que nos redacten las cosas en términos imposibles. La información también tiene que ser clara y accesible para todo el público, porque todo el electorado tiene que tener la posibilidad de participar y de exponer sus problemas o sus necesidades. Finalmente, quisiera decir que son tantas las cuestiones que están aquí que preparé una ponencia que no pude ni acercarme ni a la fase de presentación, pero es un tema que he trabajado desde hace muchos años. Tengo un pequeño librito que se llama Mecanismos Constitucionales del Control del Poder, que llegó a una muy buena edición, pero después las reformas constitucionales empezaron a ahorcarme y no lo podía poner al día y no lo podía... En esas estoy, espero que pronto lo logremos y que el nuevo equilibrio de poderes o el cambio de personas en el poder permita no cambiar tanto la Constitución, sino aplicarla, que es algo que he pedido yo ya desde hace mucho tiempo, dejemos de cambiarla, apliquemosla y entendámosla. Y una cosa que creo que es muy importante, que también se puede pensar para el Poder Legislativo, es en el proceso de quitar comisiones, podríamos crear un órgano interno permanente que los ayude a revisar la técnica legislativa. Cada vez que veo un transitorio que establece derechos y obligaciones, me enfermo. Yo ya no quiero ver semejantes cosas. Los transitorios que hacen planes, programas, crean órganos, es un abuso, es estarnos viendo la cara incluso cuando hacen una reforma constitucional, porque no podemos impugnar un transitorio. Entonces, ojalá se pudiera pensar también en una transformación de la forma de trabajo. La diferencia entre el partido hegemónico y la forma en que trabajarán ahora estas mayorías es que cuando estaba el partido hegemónico anterior, de cuyo nombre no quiero acordarme, las iniciativas se trabajaban de una manera. Se presentaba la iniciativa, se redactaba el proyecto de ley, se llevaba a gobernación, se citaban a todos los partidos, se discutía con ellos, se hacían las enmiendas, se pasaba el proyecto, se regresaba a Cámara de Diputados, se votaban, se votaban, salían perfectas, buenas leyes, coherentes, sistemáticas, cero problema. Eso no va a ocurrir porque ya no va a ir a gobernación, no va a haber quien coordine y revise. Eso era obviamente un abuso de autoridad y contrario al principio democrático. Pero ahora va a pasar algo similar, les llegará un proyecto terminado al Congreso que llevarán a votar y aprobarán sin mayor discusión. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, doctora. Efectivamente, en su intervención hace varias reflexiones que son importantes de tenernos para pensarlas. ¿Qué va a pasar efectivamente con las minorías? Si van a incidir como un factor de control, con una verdad oposición. El tema del 33% para plantear acciones de inconstitucionalidad, en su momento conversaron las acciones, por esa vía era determinante, se utilizaba mucho, pero se ha disminuido, se ha menosvalorado el tema de la acción de inconstitucionalidad y en una composición de una mayoría, un congreso mayoritario, es determinante que existe este control y se haga valer. También me llamó mucho la atención el tema de la reconfiguración o relanzar nuevamente o repensar los controles de poder a nivel constitucional. Nos hemos enfocado mucho en los controles jurisdiccionales, pero se ha abandonado y entiendo a la doctora Carla que dice con esas reformas, las reformas, bueno, no ha habido tiempo para pensar, pero yo creo que en este nuevo contexto los controles interorgánicos van a ser determinantes, no solamente a nivel horizontal, sino vertical. No es el tema de la mesa, pero también qué va a pasar la relación de Estados con la federación. Pero sí es necesario nuevamente pensar cómo fortalecer a los controles políticos, a los controles de poder en el plano constitucional y no solamente detenernos en los controles jurisdiccionales, de constitucionalidad, que son importantes, pero tienen otra función. Y algo que me llamó mucho la atención, doctora, es el tema de ¿se da espacio de qué? ¿de deliberación realmente va a haberse un espacio de deliberación cuando hay una mayoría, cuando hay un control por parte de un… no solamente de un partido, sino de una coalición parlamentaria, o qué tipo de deliberación se va a tener, cuál va a ser el alcance o la calidad de la misma. Muchas gracias por sus reflexiones, doctora, y efectivamente hay muchos temas que no nos daría, sea para un propio seminario, este tema para un seminario. Gracias por su participación, doctora. A continuación, cedo el uso de la voz y un gusto recibirla este día a la doctora Laura Valencia Escamilla. Ella es profesora investigadora titular C de tiempo completo en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Xochimilco. Es coordinadora de la Licenciatura de Política y Gestión Social, estudió ciencia política en la FCP y es especialista en el Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Constitucionales, doctora en Ciencias Sociales por AFLAXO, sede Ciudad de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el CONACYT, y es autora de diversos libros y artículos especializados en materia legislativa y democracia representativa. Doctora, tiene el uso de la voz hasta por 15 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Marván, a la maestra Navarro por su invitación, por su generosísima invitación y obviamente muchas gracias a las autoridades del instituto por esta recepción. La temática es muy importante, precisamente las preguntas que se hacen para esta mesa son muy importantes, en tanto que en este sentido ya se habló más o menos cómo quedarían integrados los grupos parlamentarios, pero mi perspectiva es un poco más optimista, no en el sentido de si llegó una mayoría o no llegó una mayoría, sino en el sentido institucional. Por eso la ponencia la titulé Capacidad Institucional como Contrapeso Legislativo. Desde mi punto de vista, la transformación del Congreso ha tenido un proceso de modernización. ¿Cuál ha sido este proceso de modernización? Bueno, ha ido de la mano, si bien no nos hemos consolidado democráticamente, pero sí ha habido un movimiento democratizador. Entonces, en este proceso del movimiento democratizador vamos a encontrar cambios que se han llevado a cabo en el propio Congreso. A la pregunta, bueno, a esta visión prospectiva que nos están solicitando, sí quiero hacer una revisión retrospectiva de este movimiento institucional que ha tenido el Poder Legislativo. Si bien es cierto, estoy totalmente de acuerdo con todas las críticas que se han hecho en los medios y aquí los colegas que han mencionado todas estas críticas al Congreso, sin lugar a dudas, están allí, sin lugar a dudas, son la base para tener de nuestro Congreso una de las instituciones con más baja confianza a nivel de la opinión de los mexicanos, sin lugar a dudas, en eso estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, debemos decir que el proceso de modernización estatal también ha afectado al Poder Legislativo y esto, aunado a este proceso de consolidación democrática, ha redefinido su papel y lo ha llevado hacia otras circunstancias. ¿Cuáles son estas circunstancias? Bueno, pues, desde mi punto de vista, vamos a tener cinco aspectos a considerar. El primero, que ya más o menos se habían referido, sería lo que se denominaría la autonomía parlamentaria. La autonomía parlamentaria, efectivamente, la podemos identificar con estas capacidades jurídicas que puede tener el Congreso, capacidades frente al Ejecutivo, pero también tenemos una capacidad respecto al equilibrio de poderes, o sea, la conformación del propio Congreso. Aquí, entre círculos y óvalos, hay una variabilidad precisamente porque podemos decir que esta ha mejorado o ha empeorado. Ha mejorado en términos de equilibrarse, las fuerzas, los grupos que constituían el Congreso. El segundo elemento es el reforzamiento estructural o la institucionalización del órgano legislativo. ¿A qué se refiere? Pues fundamentalmente a una racionalidad organizacional. Ya Luis Carlos aquí lo mencionaba, desde 1999 ha habido una recomposición integral del Congreso y bueno, esta ha sido muy importante para que los procesos legislativos tengan mucho más, sean más estructurados y de alguna manera un poco más racionalizados. El otro elemento son los procesos de la función pública. Pareciera ser que el Congreso nada tiene que ver con políticas públicas. Bueno, lo tiene que ver todo porque ahí es precisamente en el ámbito. Entonces, decía, donde la función pública tiene varios elementos. Primero, si bien es cierto, como también aquí se había comentado, la gestión no es el papel del Congreso. Sin embargo, el tener un presupuesto e incluso tener un área, un comité para la gestión ciudadana, pues ya le da una importancia fundamental a ese ámbito de la gestión. La agenda, evidentemente, a partir de 2006 ya es obligatorio tener una agenda legislativa. Imagínense, antes de 2006 no existía esa obligatoriedad para establecer una agenda legislativa. Hoy, por lo menos, ya conocemos cuál es la propuesta de los partidos para fungir en el Congreso. Y dos elementos más que, desde mi punto de vista, son los que tienen menor evolución, digámoslo así. Uno es la relación que existe entre representación y participación ciudadana a partir de mecanismos institucionales que se han ido introduciendo en el propio Congreso. ¿Cuáles son estos? Bueno, referéndum, le visito, la iniciativa popular, que, bueno, si bien es cierto, no ha entrado en funciones en su totalidad, pero por lo menos normativamente están establecidos. Y por último, tenemos los sistemas de intervención y control ciudadano a través de los monitoreos, la transparencia, la rendición de cuentas, consulta pública y la apertura de comisiones a la participación ciudadana. Les decía, los círculos y esto va en función de cómo se ha venido llevando a cabo. Estos dos últimos, bueno, creo que son los que menos se han desarrollado. Como se mencionaba aquí, en este ejercicio retrospectivo, vamos a ver que, si bien es cierto, el apoyo, el apoyo del presidente frente a su contingente de diputados y de senadores es de suma importancia. Aquí vemos el gobierno o la transformación ha ido de la mano también de una transformación de la composición histórica del Congreso. ¿Cómo ha sido esta? Hemos pasado de gobiernos unificados a gobiernos divididos y ahora la pregunta es saber si este nuevo gobierno será nuevamente un gobierno unificado. o sea, el contingente de una mayoría lo suficientemente soportable como para hacer de este gobierno un gobierno que pueda tener esa mayoría. Bueno, como verán, a lo largo de los años ese contingente ha estado expresado fundamentalmente en presidentes, particularmente de gobiernos divididos, en presidentes que no cuentan con una mayoría salvo el PRI salvo el PRI cuando a la alternancia nuevamente con el PRI pero esa mayoría la ha conseguido gracias a la coalición del PRI con el Partido Verde. En el caso de Morena esta mayoría la consigue con la coalición de tres partidos que eso sí hace la diferencia porque ahorita vamos a ver que no siempre hay una coalición parlamentaria como ustedes sabrán hay varios tipos de coaliciones la electoral, la parlamentaria y la de gobierno normalmente hasta el día de hoy los gobiernos han tenido coaliciones pero no son yo no las llamaría parlamentarias sino más bien han sido alianzas porque son coaliciones que se llevan a cabo de manera puntual negocian por ejemplo el PRD apoyó la reforma fiscal en el gobierno anterior pero no no apoyó la reforma energética el PAN sí apoya la reforma energética pero no apoyó la reforma fiscal entonces son realmente asociaciones que se dan en función de temas muy concretos en este caso también es importante observar cómo ese contingente mayoritario no solamente favorece ha favorecido a ciertos gobiernos la mayoría están favorecidos han sido gobiernos del PRI los que favorecen a su propio partido cuando estamos hablando de gobiernos panistas el gobierno panista normalmente no cuenta con esa mayoría o no había contado con esa mayoría por eso lo hace todavía más dividido en el caso de Morena si bien es cierto tiene un contingente con esta coalición parlamentaria que podría ser de Morena ahí está mal lo del PAT perdón y PT puse mal PAT este Morena y PT probablemente en algún momento esas alianzas puedan desdibujarse porque habrá que ver si tienen una agenda en común Morena ahora se reunió para establecer su propia agenda pero no una agenda de la coalición parlamentaria habrá que ver si todos mantienen una agenda comunitaria eso es uno dos la disciplina la disciplina parlamentaria es absolutamente importante entonces habrá que ver si estos partidos tienen la suficiente disciplina sus grupos parlamentarios como para asumir la agenda del gobierno al unísono y también habrá que ver porque los diputados de los partidos de izquierda hasta ahora habían ocupado el tercer lugar particularmente en cámara de diputados dan el salto efectivamente ahora con esta elección pero hasta ahora habían ocupado el tercer lugar solamente ocuparon el segundo lugar en 2006 los partidos de izquierda entonces esas son diferencias muy notables y en el caso del senado bueno pues el senado absolutamente había estado ausente la izquierda y era prácticamente podemos decir que era un sistema bipartidista antes que un sistema tripartidista en el caso de sí al mismo tiempo también yo establezco que hay dos tipos de peso en el otro es la cantidad las mayorías o la representación electoral que tienen los partidos en el caso parlamentario podemos hablar de un peso que el peso parlamentario con lo cual cuentan los partidos para esto elabore un índice de partido dominante e índice de oposición efectiva qué tanto peso tienen las oposiciones a la pregunta que nos hacíamos qué tanto peso tiene el partido en el gobierno bueno en esta retrospectiva vean que el peso del partido dominante bueno perdón le llamo partido dominante porque el PRI durante los gobiernos divididos ha sido ya dejó de ser hegemónico pero pasó a un plano de dominancia no ha sido partido dominante en todo este ámbito qué pasa con el ejercicio con morena a pesar de que no tengo los números tal cual oficial morena no va a ser partido dominante porque el número de partidos aumentó el número efectivo de partidos pero el índice de partido dominante me da la posibilidad de que hay un bipartidismo y precisamente no hay un dominio mientras que en el año 2000 2003 2006 y 2009 ahí sí tengo identificado al partido dominante que fue el PRI por el peso que tenía mientras que en el caso de morena si bien es cierto sí tiene esta mayoría pero no tiene una dominancia porque insisto no es morena y toda esa mayoría sino que hay una división de esos partidos habrá que ver si hay una agenda legislativa común habrá que ver si hay una disciplina en común habrá que ver si estos partidos se mantienen al unísono sobre todo cuando habremos de presupuesto porque ya ven que con esto de la austeridad republicana que está anunciando morena habrá que ver si también PT y PES con la posibilidad de que pierdan registro con la posibilidad de que pierdan muchas de las prerrogativas presupuestales se sumen a esta situación entonces bueno en esos términos también decíamos respecto a la estructura a la institucionalización del congreso vamos a ver que desde 1988 han tenido cambios fundamentales algunos autores hablan de que los congresos en procesos de democratización tienen transformación entonces estamos y bueno yo incluía algunos elementos aprobación automática emergentes informadas y transformadas estos años implican años de cambios institucionales o normativos que ha sufrido el congreso de tal manera que hoy no podemos decir que es el mismo congreso del 88 no es un congreso de aprobación automática para empezar en segundo término hoy día tampoco es un congreso absolutamente obstructivo perdón hablar de todos estos temas es gigantesco en otros artículos que tengo y en un libro que tengo sobre coaliciones he podido identificar que la mayoría de las coaliciones son sobredimensionadas no hay obstruccionismo de ninguna manera ¿qué significa sobredimensionadas? que ocupan más allá del mínimo del número mínimo para aprobar una ley entonces se suman hasta los partidos pequeños para aprobar estas leyes de alguna manera es constructiva por lo que yo les había comentado 2006 por ejemplo ya es obligatorio establecer una agenda legislativa ya aquí se mencionaba el cabildeo como el cabildeo está reglamentado hoy día podemos acceder a los ámbitos de internet para identificar quiénes son estos cabildeadores uno pensaría efectivamente estoy de acuerdo con la colega de que lo vemos de manera negativa hay muchos cabildeadores que no necesariamente son empresas ni empresarios muchos de ellos son sociedad civil y la utilizan para ejercer o tomar influencia dentro del propio congreso entonces lo que digamos en esta línea de tiempo lo que estoy observando es una transformación del propio congreso pero al mismo tiempo estoy insisto como lo dije en un inicio estoy totalmente de acuerdo que esta transformación ha sido inconclusa a veces nuevamente se va hacia atrás pero sin embargo puedo decir que no es el mismo congreso con el cual estamos pensando respecto a la respecto a las iniciativas si es importante ver el número es gigantesco pero yo creo que aquí lo que nos interesa más que el número nos interesa ver cuáles son las aprobadas el AP son las iniciativas aprobadas vean que en referencia a los partidos y al ejecutivo en la relación de contrapesos bueno el ejecutivo ha disminuido el número de iniciativas las que han sido aprobadas quien ha tomado ese papel los partidos políticos aquí también pese a que ha habido partidos que representativamente son menores el peso del partido es fundamental en el número de iniciativas que le han aprobado incluso Morena vean en el trienio pasado en la Cámara de Deputados vemos como Morena de 413 iniciativas que presentó 28 le fueron aprobadas entonces quiere decir que no necesariamente hay digamos hay iniciativas estoy totalmente de acuerdo con Luis Carlos de que hay iniciativas que son risibles que no tienen razón de ser pero cuando los grupos parlamentarios acuerdan una agenda y esa agenda es negociada con otros grupos políticos estos llegan a tener éxito entonces en 2015 y 2018 el PRD por ejemplo tuvo 67 aprobadas Movimiento Ciudadanos 66 hasta estos pequeños partidos han tenido un peso relativo y bueno el PT no pero el PAN 125 entonces si tienen peso esas oposiciones y si tienen razón de ser la propia oposición tampoco tiene allá ahora nada más ya para terminar el Congreso decíamos otra parte importante del Congreso es que el Congreso tiene un acceso mucho mayor hoy día no quiere decir que sea totalmente transparente pero si hay un acceso mucho mayor en este acceso se ha llevado a cabo una serie de monitoreos en 2012 México firma en en diversas instancias internacionales firma una una declaración sobre transparencia parlamentaria en esa firma a partir del 2012 América Latina particularmente inicia en Chile evalúan o hacen una especie de monitoreo de los congresos en América Latina entonces para el caso mexicano en particular se evaluó en 2014 y 2016 todas estas transformaciones todos estos cambios y se preguntará uno bueno si ha tenido tantos cambios que tan benéficos han sido estos cambios a nivel normativo que es lo que yo les estoy comentando pues el cambio ha tenido resultados muy positivos ha pasado de 67 a .79 estos son índices en general la normativa ha mejorado la labor del congreso se ha mantenido por labor del congreso están hablando de comisiones asesores técnicos todo eso entonces no 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 cambia en donde está muy bajo es en el presupuesto de tal manera que desde el 2014 ya se tenía registrado un bajo desempeño en términos de transparentar el presupuesto y hacia 2016 lo mismo en el caso de participación ciudadana aumentó muchísimo por estos cambios normativos de los cuales habíamos estado comentando ya por último vean un poco en el comparativo México es uno ya no es de América Latina aquí está América Latina pero México es uno de los congresos más caros del mundo pero ese no es el asunto es de los más caros pero de los menos transparentes no hay una relación directa presupuesto transparencia a diferencia vean de Costa Rica que es el más transparente de América Latina pero el que menos presupuesto obtiene entonces qué podemos decir yo decía mi punto de vista es mucho más positivo efectivamente porque no podemos soslayar muchos de estos cambios normativos entonces ya para concluir podemos decir que si bien es cierto se observa claramente una ventaja en el ámbito normativo en el ámbito de transparencia presupuestal de la labor del Congreso el proceso de cambio institucional tendrá que ser a la alza la modernización la interacción y reducir las asimetrías de información y de conocimiento legislativo respecto al ejecutivo y bueno hay millones de cosas que decir sobre profesionalización sobre la reelección o sea hay muchas cosas que decir pero en general yo creo que podemos decir que desde una visión un poco positiva bueno Morena no recibe un Congreso como lo habían recibido los legisladores en el año 88 con gobierno unificado muchas gracias muchas gracias la doctora Laura Valencia Escamilla efectivamente hay una conexión con lo que se ha venido iluminando y diciendo en las ponencias anteriores en cuanto a que se requiere una reducción a modificación del presupuesto el doctor Galde hablaba de pues esta ese incremento que ha venido dándose en las últimas legislaturas del aparato administrativo interno por decirlo de alguna manera bueno pero no solamente hay una problemática en cuanto el costo que tiene el Congreso sino a que es poco productivo poco eficiente y poco transparente la doctora Huerta hace rato hace referencia de los controles democráticos los controles ciudadanos que a lo mejor hoy más que nunca se requiere que pensemos cómo los ciudadanos podemos exigir una reducción de cuenta efectiva sobre todo no porque no vaya a existir controles adecuados pero planteamos esto desde el inicio de la mesa si qué va a pasar con los controles entre órganos de poder qué va a pasar con los contrapesos cuando hay una mayoría en un Congreso o una coalición que puede trabajar armónicamente y eso es muy bueno con el Ejecutivo pero qué va a pasar qué va a dar seguimiento puntual podrá haber existido un contrapeso tal vez sí tal vez no pero ahí es cuando los controles democráticos los controles ciudadanos se vuelven importantes para exigir transparencia rendición de cuentas efectivas de qué se está haciendo cómo se está gastando en fin yo creo que tiene que haber una armonización entre todos estos elementos y pues sí usted plantea ahí una hace una referencia de este nuevo reto para Morena y los partidos que ahora van a entregar una para empezar vamos a ver si hay una coalición formal pero una vez si será esta cómo se van a comportar porque de alguna manera no es una primera experiencia como grupo dominante por decirlo de alguna manera a nivel parlamentario vamos a ver qué disciplina parlamentaria existe para seguir una agenda parlamentaria en fin muchas gracias doctora por sus aportaciones le agradezco y cedo finalmente para concluir con las exposiciones de esta mesa el día de hoy esta segunda mesa a Fernando Dorak Camargo él es analista y consultor político experto en temas legislativos ha sido profesor en el ITAM entre otras instituciones académicas nacionales entre sus temas de estudio e interés se encuentran la reelección la agenda legislativa cabildeo sobre los que ha publicado y sigue publicando en medios especializados estudió ciencia política es maestro en estudios legislativos por la universidad de Hull en Reino Unido antes de hacer el uso de la voz a Fernando les comento que ya se van a circular ahorita las papeletas para que puedan plantear las preguntas respectivas y pues sin más Fernando te agradezco muchas gracias antes que nada quiero agradecer la invitación para este evento es un honor para mí estar con ustedes y compartir la mesa con colegas ahí está reiterar mi agradecimiento y para mí es un honor estar aquí y voy a hablar de un tema que Luis Carlos tomó muy someramente y también Carla voy a ampliar un poco el debate y si ustedes han visto que el Congreso adolece de una muy baja calidad institucional aquí estamos mucho peor también vamos a hablar quiero hablar primero sobre el tema que es el cabildeo cómo se regula y por qué se regula cómo está México en cuanto a sus estándares y qué esperar durante la próxima legislatura en primer lugar el cabildeo es una actividad para mí mucho más relevante para decidir en la agenda pública de lo que sería por ejemplo hacer una iniciativa ciudadana es decir vamos a entender por el cabildeo todas las actividades que los grupos de presión un grupo de presión es un grupo de interés con al cual tiene la necesidad de incidir en la agenda pública y esos grupos de presión van a rezar cabildeo ya sea por sí mismos o a través de intermediarios para el final de la toma de decisiones gran parte de esta actividad consiste en acumular información útil y en otras maneras de canalizarla a quienes puedan tomar las decisiones que significa un grupo de interés elabora una estrategia de influencia que implica tener claro su causa implica naturalmente conocer a los legisladores relevantes y tener un sentido del tiempo para presentar para para intervenir y obviamente esto es lo que se entiende como cabildeo puede realizarlo una empresa sí pero creo que cualquier grupo de interés sea empresa sea sindicato sea agrupación de profesionales o grupos de base a mi modo deberían estar incluso hasta obligados a conocer los procesos básicos el cabildo naturalmente se da fundamentalmente a través de comisiones legislativas y de manera comparada tiene efectos positivos y tiene efectos negativos ¿cuáles son los efectos positivos? bueno para los grupos de interés naturalmente estamos hablando de ejercer influencia el ejercicio de esa influencia no tiene que ver necesariamente con la aprobación muchas veces el diagnóstico muchas veces la construcción de escenarios va sobre generar mayor percepción sobre un tema o tratar de cambiar cierto tipo de equilibrios segundo exposición no solamente esa recompensa y obviamente la evidencia comparada también muestra que mucho de los satisfactores de los grupos de interés no es necesariamente la aprobación sino beneficios simbólicos le hace para aclimatarlo a México grilla el señor diputado me invitó al salón de sesiones si bien ustedes qué grandote está y además de todo fuimos a los cristales para comer con los diputados genera risa pero también es un satisfactor simbólico para muchas personas para los legisladores obviamente es información la información que reciben les ayuda a incidir en la toma de sesiones les ayuda a presentar alternativas frente a las iniciativas del ejecutivo que es el principal legislador les sirve además como una promoción obviamente no hablamos solamente del extremo que es el activismo legislativo como bien señaló Luis Carlos sino que también les da una cierta exposición como campeones de un tema como personas que se posicionan como los portavoces de un grupo de interés para una agenda determinada ojo hay legisladoras que vienen al congreso con la intención de impulsar un tema y muchas veces ese tema por la composición del congreso o porque es un tema nuevo tiene la capacidad de ser aprobado no son todos pero naturalmente una de las apuestas de los legisladores es a tener esa promoción a través de una causa y finalmente en algunos casos ese apoyo le puede esa exposición le da un apoyo en términos de votación ejemplo claro congreso de los Estados Unidos un legislador entra y establece relaciones a largo plazo con grupos de interés y esa promoción de largo plazo les da no solamente la posibilidad de tener alguna estafa adicional en algunos casos en varios países les da el apoyo para una oficina en sus distritos y muchas veces también les da un porcentaje de votos al presentar una causa y finalmente el cabildeo le da una noción al sistema político que es accesible los legisladores están abiertos a la interacción es posible en fin de la toma de decisiones públicas y eso naturalmente lleva a legitimar el sistema político en su conjunto ojo no estamos diciendo que el cambio en sí mismo lo lleva pero sí esa visibilidad esa noción de interrelación legitima y naturalmente en algunos casos tiende a ser un instrumento de rendición de cuentas una incidencia clara sobre un tema ayuda a contrarrestar una posición del ejecutivo y eso ayuda naturalmente a mejorar las propuestas pero también por otra parte hay efectos negativos a que nos referimos tácticas ineficientes lamentablemente el cabildeo es un conjunto de estrategias que pueden ser mal elegidas muchas veces un grupo de base puede creer que va a resolver un tema enviando 500 cartas a diputados ¿qué pasa con esas 500 cartas? van a ir al bote de basura un legislador recibe diario cientos de cartas el primer filtro es el secretario técnico o el particular por lo tanto una 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 estrategia inadecuada lleva invariablemente al fracaso dos información sesgada toda la información que presentan los grupos de interés tiene un sesgo de acuerdo a quienes la promueven se espera se espera que en el congreso un legislador entienda esas voces y obviamente comience a negociar según la correlación de fuerzas vamos a partir de la premisa de que en asuntos públicos no existe tal cosa como la verdad sino que aquí hablamos de negociación y una negociación que tiene fundamentalmente lugar dentro de las comisiones legislativas cada grupo de interés por más parcial que sea debe tener una voz y se espera que los legisladores según también sus propias afinidades en cuanto a grupos o partidos negocien tercer riesgo sobrecarga de trabajo en muchos países la propia atención a grupos de interés genera un costo de oportunidad para los legisladores en lugar de atender a temas como atención de distritos o agendas de comisiones los triángulos de hierro ¿qué significa eso? en algunos casos existe el riesgo de que hay una interlocución privilegiada y cerrada entre comisiones legislativas grupos de interés y agencias del ejecutivo una información privilegiada y muchas veces cerrada y obviamente también aquí hablamos de temas como el propio staff muchas veces un staff cuando no se cuida por un servicio profesional dentro del órgano legislativo esa asesoría la van a brindar otros fabricación o captura de grupos de interés muchas veces el ejecutivo puede fabricar a sus propios grupos de apoyo a sus propios promotores se razoña que el ajustamiento de redes de políticas las redes de políticas son coaliciones de grupos de interés academia y periodismo que se van a promover un tema muchas veces cuando esas redes de políticas no se renuevan tienden a cerrarse y ese enquilozamiento genera la noción de que hay una sociedad civil sesgada deslegitimación por escándal de corrupción reales o supuestos el cabildeo puede generar nociones de ilegitimidad cierto ninguna ley de cabildeo que funcione prohíbe pero sí también es cierto que muchos grupos de interés tienen los recursos o la capacidad organizativa para influir más que otros y naturalmente cuando eso se acentúa puede haber acusaciones reales o supuestas de corrupción vamos a hablar de eso sobre el tema de regulación y obviamente cuando existen demasiados cosas demasiados escándalos se puede caer en desprestigio las instituciones y ese es un tema muy importante ¿por qué? porque el cabildeo en realidad es un tema que no se ha regulado en muchos países para mí las razones son dos las viejas las viejas redes de interlocución funcionan relativamente bien y para que el cabildo se regule necesitas tener tres cosas uno un escándalo documentado dos tomadores de decisiones que asumen los costos del escándalo y tres un órgano legislativo que es colectivamente sensible ante un escándalo y tiene que tomar cartas en el asunto hay una expresión estadounidense que sirve para ilustrar esto no la voy a traducir la voy a reproducir shit hits the fan entonces cuando se tiene esta se está en esta situación todos los tomadores de decisiones toman cartas en el asunto y en la medida que una ley de cabildeo sirve para transparentar y acota los márgenes de discreacionalidad de los tomadores de decisiones las leyes en torno a cabildeo siempre van a irse al mínimo regulatorio necesario por lo tanto estamos hablando que se regula el cabildeo por el exceso de sobrecargas de cabildeo la sobrecarga que eso implica la democracia la forma en la que los asuntos públicos pueden ser influidos por corrupción la inequidad entre grupos por el acceso a decisiones públicas apertura a la participación de mayor número de intereses y ojo conflictos de interés vamos a ver en un momento que las mejores leyes de cabildeo no prohíben sino transparentan de tal forma que un grupo de interés puede hacer un mapa de actores lo suficientemente claro para saber con quién incidir y en qué momentos y naturalmente vamos a hablar también del uso de información de exlegisladores que se acercan a cabildeo o cabilderos que ingresan al sector público el gremio de cabilderos está fundamentalmente controlado por exlegisladores eso no es malo ¿por qué? porque un cabildero es una persona que tiene una relación de confianza con sus excompañeros y en ese medio la moneda de cambio es la confianza que se le tenga hacia un agente de cabildeo eso no es malo lo malo es cuando no hay controles sobre puertas giratorias ¿qué significa eso? que hay un tiempo que hay un tiempo entre que el legislador deja de serlo y entra al sector privado de tal forma que el riesgo de que se utilice información privilegiada es mínimo por lo tanto ¿cuáles son para mí los ejes de un buen marco regulatorio? de acuerdo con la experiencia comparada existen cuatro pies en esta mesa y un optativo ¿cuál es primer lugar? reglas de financiamiento para las campañas que permitan conocer los flujos de dinero el principal campo de intervención el principal campo regulatorio es campañas no solamente para el dinero público sino para relaciones claras con grupos de interés segundo pie una ley de cabildeo ¿qué tiene que ver esto? registro registro de cabilderos registro de grupos de intereses y eso también es un cabildero dice ¿qué tanto tiempo dedica para la intervención? ¿a quién se acerca y cuánto gasta? tercer pie tipificación de delitos derivados de corrupción cuarto pie estándar de idéntica para legisladores y órganos garantes fundamentalmente esto tiene que ver con reglas claras de transparencia para los legisladores reforzadas por un comité de ética dentro del congreso y muchas veces en la medida que estos comités de ética no actúan de oficio sino actúan a partir de escándalos en varios países como Estados Unidos existe un órgano autónomo dedicado a vigilar los estándares éticos de oficio supervisar claramente las brechas o las fallas a este mecanismo ético y recomendar sanciones y es optativo pero sirve la autorregulación en cuanto a estándares éticos de grupos de interés no existe no ser vinculantes no hay cargos claros pero sí sirve para que muchos de estos grupos de interés tengan una impresión de prestación de servicio más eficiente sirve regular cabildeo no mucho en realidad no vas a cambiar las estructuras de intermediación los legisladores no se regulan por voluntad sino porque esto les afecta y las normas van a ser siempre imperfectas pero eso sí generan condiciones más equitativas en el acceso a la esfera pública en mayor certeza y transparencia y obviamente puede haber bases para mejores cambios ¿qué tenemos en México? en México estamos muy mal y muy disparejos hay un fundamento constitucional si se entiende que varios varios derechos inciden en la garantía de la actividad de cabildeo las leyes electorales lamentablemente están orientadas hacia vigilar topes de gastos de campaña y no orígenes de recursos y tenemos también lamentablemente una orientación fundamentalmente de recelo hacia organizaciones de la sociedad civil recelo hacia sector privado cuando deberíamos de comenzar a hablar de liberalizar no es malo tener intereses sino no declararlos diría un adagio la ley de responsabilidades administrativas de 2016 afortunadamente comenzó a profundizar más temas de corrupción en la esfera pública y ha hecho obligatorias las declaraciones patrimoniales las declaraciones fiscales y intereses de servidores públicos no de legisladores el código penal federal también mejoró estas percepciones y regulación interna el congreso aprobó en sus dos reglamentos el senado en 2010 y cámara de diputados en 2011 reglas de cabildeo que no tienen dientes el registro de cabildeos corre a cargo de la mesa directiva y depende mucho del capricho del presidente de la mesa directiva activar o no estos registros y naturalmente no hay una sola vinculatoriedad sobre penas o sobre condiciones en las que se rompe esto todavía más hay un código de ética en la cámara de diputados que es poco operante se mezclaron nociones de ética con disciplina con discesiones y algo muy extraño sobre conducta privada de legisladores y existe también otra regulación de los grupos de interés la asociación mexicana de profesionales de cabildeo tiene un código de ética por lo tanto si existen algunas bases salvo al interior del congreso las leyes son laxas no hay provisiones de transparencia tenemos un código un comité de ética bastante pobre y en estas elecciones se ve un caso muy claro de conflicto de intereses o de supuesto conflicto de intereses a través de agentes privados que acaba de resolver el tribunal electoral es el caso de dos candidatos senadores por Nuevo León que de acuerdo a ciertas nociones cometieron apropiación de marcas para su promoción política la acusación hecha por los otros partidos fue que utilizaron marcas y influencers obviamente es muy controvertida la acreditación de gastos y es muy controvertida también la asignación del impacto en bases o incluso todavía tasar estos servicios no es jurisprudencia ni tesis en algún caso aislado en Estados Unidos de un candidato al Senado apegado Hershey que utilizó su imagen corporativa utilizando la tipografía de los chocolates Hershey's pero fuera de eso no hay grandes casos y la resolución del tribunal electoral fue que hubo apropiación de marcas y se ordena revaluar el INE el topo de gastos de campaña en lo personal soy favorable a abrir relaciones a transparentarlas ese va a ser un tema muy importante cuando empieza a operar la reelección pero creo que en mi apreciación es un exceso es un exceso de psicoapropiación pero si tenemos una normativa restringida y una normativa que prohíbe lo que vamos a tener es resultados como resultados son interpretaciones que van a ir hacia la restricción ahora mismo es un tema que hay que abrirlo sobre que hay que abrirlo que vamos a tener y con esto ya cierro en primer lugar hay malas noticias y hay una esperanza ¿a qué me refiero? con un grupo mayoritario el cabildeo no se va a ir hacia el congreso se va a ir hacia el ejecutivo el poco cabildeo que vayamos a tener en el congreso va a ser para tratar de tener acceso a los tomadores de decisiones del ejecutivo en vez de la influencia directa en el congreso es decir el cabildeo va a ser como canal y no como blanco segundo un congreso un ejecutivo un gobierno mayoritario un gobierno unificado va a tener poco interés en fortalecer o en mejorar la institucionalidad del congreso lo que menos le importa a un partido en el poder cuando tiene mayoría en el congreso es mejorar la institucionalización del congreso para que vas a invertir en un contrapeso bajo esta circunstancia por lo tanto vamos a tener una muy baja institucionalización del congreso bajo esta premisa al menos hasta 2021 ya veremos qué pasa con la renovación de la cámara de diputados ese año obviamente si tenemos una ley prohibitiva hay riesgo de ahondar en las prohibiciones aún hasta el absurdo si no abrimos nosotros el debate sobre transparencia sobre las premisas sobre una legislación adecuada la inercia va a añadir más prohibicionismo hasta el absurdo y la esperanza podría haber la posibilidad podría haber alguna esperanza de cambio en el sentido que vamos a tener legisladores que van a tener la expectativa de quedarse a 12 años y eso va a implicar que un escándalo les va a afectar esa es mi pequeña esperanza y si lo que queremos es pensamiento táctico necesitamos ahondar en eso y dicho esto creo que ya pasé ligeramente mis cinco minutos muchísimas gracias muchas gracias fernando durac por tu intervención efectivamente ha sido muy administrativa tu tu ponencia respecto al cabildeo porque se han constituido como como medios para plantear o ejercer una influencia de determinados temas ante la falta y algo que referíamos anteriormente ante la falta de controles o vías ciudadanas para plantear temas y hacer seguimientos de cuestiones de una forma efectiva entonces pues los los cabilderos o los grupos de cabilderos han constituido en estos intermediarios en estos factores para ejercer temas de influencia e incidir legislativamente bueno hay muchas preguntas tenemos poco tiempo me comprometo voy a entregarle personalmente las las preguntas a los expositores casi todas van en un mismo sentido por lo cual entonces desde una forma de vista muy discrecional tendré que agruparlas dos y cuarto tenemos que cortar entonces si contestamos todas las preguntas nos vamos cada que a las cuatro de la tarde entonces voy a agrupar casi todas van condensadas en un mismo sentido entonces me voy a permitir hacer una o dos preguntas empezamos si les parece con la doctora Carla Huerta vamos en este orden ¿no? ¿sí? o con el doctor Luis Carlos como quieras Carla a ver casi todas las preguntas que recibiste varía el planteamiento pero va en el sentido de cómo garantizar la existencia de verdaderos controles constitucionales entre los poderes y cómo a ver hay una preocupación cómo se va a fortalecer esos controles y qué va a pasar o cuál va a ser el papel del poder judicial en relación con los otros poderes ¿sí? es decir ¿se debe rediseñar todo el sistema de control constitucional o nos vamos a enfocar solamente entre ejecutivo y legislativo o cómo participar cuál va a ser la incidencia o el papel del poder judicial en este contexto que estamos viviendo actualmente Como ya lo señalaba antes yo considero que el diseño institucional de los controles del poder en la constitución son adecuados y son suficientes El problema que tuvieron antiguamente es que no se implementaban después en el periodo de la denominada transición es decir cuando hubo una alternancia por fin del grupo del poder en el grupo en el poder comenzaron a actualizarse cosa que se ve también en los números que han presentado tanto la doctora como el doctor Luis Carlos se ve que hay una transformación en el ejercicio hay un control incluso en estos procesos en realidad compartir funciones como la iniciativa de ley el veto etcétera constituyen sistemas de control contra control y se van complementando para realizar una acción creo que están bien por supuesto siempre quedan afectados por la composición real y política del órgano legislativo esto es que partido tiene mayoría si tienes una mayoría evidentemente nadie va a actualizar esos controles nadie los va a ejercer y las minorías por eso decía que me interesan tanto son las que les correspondería iniciar los procedimientos parte del problema de los controles sobre todo los jurídicos es cuando se regulan sin una consecuencia jurídica cuando no se establece una sanción a todo aquel que haya dicho que Kelsen no tenía ningún sentido y ha superado está muy equivocado que Kelsen tenía razón si se dice que deben de exligar y lo mencionaron en un plazo determinado debe de haber una consecuencia para no cumplir con el plazo por supuesto yo no estoy hablando como en la propuesta de de Dorak de meter delitos sino faltas administrativas ¿no? como multas suspensión de la dieta reducción de beneficios etcétera etcétera pero tiene que haber un sistema de control interno y no me refiero no IC sino de control interno del funcionamiento que fuera institucionalizado propio del órgano que no dependa con funcionarios civiles de carrera que fueran ahí entrenados estudiados para estar haciendo esa supervisión igual que el órgano de técnico que yo decía para que le diera autonomía técnica porque antiguamente dependía muchísimo de los técnicos y de la información del ejecutivo el legislativo cada vez más es independiente ¿por qué? porque tiene recursos contrata asesores y entonces empiezan a traer proyectos hechos los controles si no hay sanción que permita llevar a la exigibilidad de una responsabilidad de incluso la destitución de este sujeto en cuestión o de varios sujetos en cuestión no sirve para nada si no hay consecuencia jurídica siguen siendo más que declaraciones todo lo que tenemos en la constitución y finalmente la pregunta es donde queda el poder judicial normalmente bailando ¿por qué? porque no va a poder hacer nada si las minorías no van a poder ejercer su derecho de oposición como control el judicial no puede controlar nada a menos que un diputado específico sea acusado civil o penalmente y llegue eso a un tribunal ¿no? de otra manera no hay forma de que el poder judicial más controles por parte del judicial no son necesarios ni convenientes porque entonces podría bloquear el funcionamiento del poder legislativo y la gran diferencia es que uno es elegido presuntamente por el pueblo y el otro no entonces tienen una legitimación muy diversa entonces puede meterse a controlar lo que es por ejemplo constitucionalidad y legalidad sobre su funcionamiento de creatividad me parece que ya sería una injerencia en el órgano demasiado o incluso negativa gracias gracias doctora efectivamente una de las debilidades que se ha advertido en los controles políticos ha sido esa falta de sanción o esa carece de sanción que lo hace menos eficaz o al menos resulta menos eficiente a simple vista ¿no? Doctor Escaso Ugalde fíjense que hay una pregunta muy interesante y va relacionada por eso me permití discrecionalmente armar ahí un combo de preguntas fíjense que ahí llamó mucho la atención el tema del gasto este gasto necesario que está teniendo el Congreso y particularmente con el tema de la gestoría este tema de los moches hay una usted decía una desvirtuación en la función parlamentaria que se insertó para el beneficio de ciertos grupos de interés pero después ya se trasladó a nivel social y con una pregunta que hace alguien del público sobre la representación de los pueblos originarios en las alcaldías en las legislaturas locales y a nivel federal es un tema que se ha tratado históricamente sobre hacia un modelo no de mayorías pero sí de representación y efectivamente hay sectores de la población de pueblos originarios comunidades indígenas que no tienen una representación directa a veces ni siquiera indirecta ¿qué tanto esta cultura de la gestión administrativa que hacen los legislativos responde o ha florecido ante una necesidad de una falta de representación que tienen determinados grupos o efectivamente no responde a eso y tiene una finalidad hacer ese tipo de gestiones para satisfacer o un interés propio o un interés político o se fueron ya de la mano entonces hay como un estado de necesidad de ambas situaciones la falta de representación y mi función como gestor administrativo cuando no lo soy ya que soy legislador hay dos temas diferentes uno es la creencia de que los diputados son gestores sociales y de que deben llevar útiles escolares regalos el día del niño varillas cemento y otro tema son los moches respecto al tema y creencia de que los legisladores son gestores sociales y son compensadores de problemas sociales y de cosas yo creo que tiene que ver con a la labor que hizo el PRI durante muchos años cuando era partido hegemónico de que sus militantes o sus dirigentes hacían esto dos que tenemos una sociedad segmentos de la población que han descubierto que las elecciones son un momento para hacerse de un patrimonio esta idea de la compra del voto es más bien a veces extorsión del voto porque quienes piden dinero más bien son los votantes con frecuencia y luego te dicen los diputados que ya que son diputados ya que no están en campaña llegan a dar su informe de labores y la gente no le interesa más que yo he oído muchas historias de que quieren que les pague la tarjeta de crédito o de que pagues la cuenta del banco o de que pagues al médico esto es una cuestión que ya los muchos pobladores en algunas regiones del país ven como una exigencia entonces los diputados te dicen si yo no tengo lana para ir a estas reuniones no puedo hacer política y si no puedo hacer política para que soy diputado porque reitero el problema surge de los dos lados pero en la población no hay interés en las funciones legislativas sino de que el diputado te trae recursos ahí empieza el tema entonces los diputados se exigen y los secretarios o los coordinadores parlamentarios empiezan a soltar lana para eso hasta hace algunos años hay algunas constituciones locales en donde ya se pone en la constitución que la gestoría de recursos es una parte de las funciones de los diputados yo recuerdo el caso de Durango pero hay otros probablemente ese es el problema ¿cómo desmontas esto? hace poco tenía una charla con una diputada de Guerrero local y me decía es que no hay manera de que nosotros podamos ir a dialogar con los votantes si no llevamos bienes materiales ¿cómo desmontas esto? no tengo idea vas a restringirles el dinero para que ya no haya gestoría lana entonces una solución es lo que te dicen en Morena que ya no va a haber dinero para que los diputados lleven pero que va a haber una gran coordinación entre los diputados y las oficinas de gobierno para que el diputado garantice que una queja social se traduce en que el funcionario te atiende esto puede llevar a otros problemas a otros problemas de que entonces los gobiernos solamente te atiendan si vienes por medio de un diputado pero esa es parte del problema muchas veces sucede que como te dan dos millones de pesos o tres millones y su comprobación pues es bastante laxa entonces mucha gente se queda con dinero ese es el tema el tema de los moches es diferente que eso es usar recursos del presupuesto para canalizarlos a un gobernante y que el gobernante te pague una comisión por bajar recursos ese tema si puede desaparecer muy rápido porque el gobierno no necesita a nadie para probar el presupuesto más que a Morena ayer un diputado ayer quien me decía ayer un diputado el primer decía los cuadros de Morena son los primeros que van a empezar a exigir estas prebendas porque son muchos de ellos políticos que provienen de un esquema de gobernabilidad construido sobre la base del clientelismo entonces no pueden ellos ellos traen una cauda de seguidores que están buscando los beneficios presupuestarios del acceso al poder entonces la honestidad valiente de López Obrador va a chocar con esta necesidad de grupos que quieren acceso prebendas privilegios dinero plazas entonces en el fondo el problema parte del problema de la corrupción en México no tiene que ver con el DNA de la mafia del poder tiene que ver con un mecanismo de gobernabilidad que surge desde el siglo XIX en México a nivel de regiones del país y de grupos populares que requieren estos mecanismos de compensación para generar apoyo político ese es el problema y esto yo creo que López Obrador no puede romperlo porque va en contra de su base de apoyo y por lo tanto a mí sí me llama la atención si esto se va a poder romper tan fácilmente Muchas gracias doctor para la doctora Laura Valencia Escamilla las preguntas recibidas tienden a a a a comentar cómo o qué tipo de mecanismos se podrían establecer para dar seguimiento monitorear la transparencia parlamentaria porque ha habido algunos intentos desde el ámbito privado pero a nivel público o ciudadano qué mecanismos se podría tener para para realizar una rendición de cuentas o un monitoreo de transparencia parlamentaria Gracias Sí efectivamente el tema de transparencia ha sido un tema novedoso de hecho va a venir creo aquí el director de transparencia mexicana precisamente con él hemos trabajado fundamentalmente en este ámbito de parlamento abierto desafortunadamente aunque el congreso en general hasta incluso los congresos locales se han sumado a esta idea de parlamento abierto no han establecido los mecanismos correctos en qué ámbitos son en los que están mucho más limitados no es en la en la parte de por ejemplo del acceso a la página web porque de hecho las páginas web están muy bien evaluadas salvo los congresos locales pero a nivel federal están muy bien evaluadas en el ámbito también de de informes hay muchos informes que se obtienen sin ningún problema iniciativa esos contenidos están bien en donde vienen las quejas fundamentalmente y yo creo que es lo que lo que aquí se comentaba es en el ámbito este de la gestión en el ámbito presupuestal y ya no solamente la gestoría también se acude a un sistema de patrimonialismo en términos de quienes son contratados en el congreso yo no dudo que además de que aunque la la austeridad republicana que se está planteando sobre el congreso yo no sé si esto vaya a incluir a los asesores de los legisladores no a los asesores a los investigadores parlamentarios porque también esa es otra trampa ellos creen que tener los legisladores deben de tener asesores particulares cuando debe existir investigadores parlamentarios no asesores de cada uno de los legisladores porque encontramos en la universidad a veces se invitan a legisladores y es casi ridículo que vengan con una horda de sus asesores entre comillas y uno le carga la mochila el otro le trae el papel el otro le trae la computadora y esos son sus asesores o sea son absolutamente ridículos esos asesores porque precisamente no son de la institución que era lo que yo me refería a las capacidades institucionales entonces eso por un lado habrá que ver también si el servicio civil dentro del propio congreso se abrió en 2003 la posibilidad de servicio civil dentro del congreso para investigadores pero sin embargo esto se cerró porque quedó nuevamente en el tema del patrimonialismo entonces esa es otra deficiencia de las cuales tendrían que también ubicarse otro elemento de transparencia también tiene que ver con los recursos que los propios legisladores manejan por ejemplo porque a la pregunta de bueno yo me preguntaría ¿por qué tantas comisiones? bueno pues porque cada legislador recibe un incentivo por cada una de las comisiones a las que pertenezca pues obviamente es un incentivo para abrir más y más comisiones y por eso hay comisión uno dos y tres del mismo tema porque es imposible que con ciento ciento veintiocho senadores puedas tener más comisiones de que número de senadores existentes entonces es solamente no es para tratar asuntos sino es fundamentalmente para hacerse de esos recursos entonces también ese es otro ámbito que habría que establecerse otro ámbito que también carece de transparencia es el trabajo en comisiones así como hay un montón de comisiones bueno estas comisiones reciben recursos propios y son comisiones que carecen por ejemplo está el nombre de la comisión pero carece de todo ámbito de especialización no hay gente vinculada a la comisión que se especialice en la comisión en el asunto de la comisión entonces a veces solamente cuentan con un secretario o el que le toma la nota la llamada o a la secretaria tal entonces el ámbito administrativo o estos esta labor administrativa que es muy loable pero sin embargo está muy mal distribuido el presupuesto entre el personal que ahí está encargado en Integralia Luis Carlos hizo un análisis de esto y en uno de los números estableces la cantidad de administrativos que existen frente al mínimo reducido de investigadores estos son de los centros de investigación faltaría o sea no existen investigadores en cada una de las comisiones habrá que preguntarle a estos nuevos integrantes de Morena si efectivamente requerirán de esa cantidad de administrativos frente a la necesidad de investigadores y por último llama la atención también que algunas declaraciones de algunos legisladores estén reclamando de por qué les van a reducir estos presupuestos cuando ellos necesitan asesores ellos no necesitan asesores quienes necesitan esta es el Congreso estos este personal institucionalizado no es personal patrimonializado de los partidos que en eso se han convertido los partidos se han convertido en dadores de trabajo así como dan despensas gestionan estos los partidos han monopolizado en la función pública y esto no es posible muchas gracias doctora y para finalizar y cerrar a tiempo para Fernando Duorac llamó mucho la atención efectivamente del tema del cabildeo y lo había mencionado la doctora Carla Huerta cuando refería ese tema de transparentar lo que se está promoviendo lo que se busca la iniciativa que se busca que se materializa en ley lo que se busca impulsar legislativamente es decir la pregunta es considera que se debe transparentar en tiempo y forma identificar las partes el contenido de lo que se está proponiendo por parte de estos grupos de interés hacerlos más visibles para evitar bueno situaciones de que se esté buscando beneficiar parcialmente a un sector o a un grupo de interés o a un partido político determinado es decir en pocas palabras se debe transparentar más es viable porque a lo mejor el ejercicio del propio cabildeo no está llamado a esa vocación de transparencia yo creo yo voy para la transparencia pero también hay una acotación ningún grupo de interés es malo o bueno mientras persiga fines listos es decir creo que el primer paso es no satanizar alguna agrupación u otra segunda acotación sin saber la transparencia en cuanto a cabilderos y en contra legisladores tiene que ver primero vínculos y segundo el cabildero tiene que transparentar qué hace cuánto tiempo dedica cuánto gana con qué legisladores tiene contacto con qué asesores es imposible transparentarlo absolutamente todo una transparencia total de cada parte del proceso matas el proceso de negociación pero sí yo creo en algo que brinde certeza sobre quién está del lado de quién eso sí lo que yo haría y ojo estas normas también tienen que ver con otro tema parlamento abierto es decir no es lo mismo que presentes los registros de cabilderos en la página 300 del congressional en letra 8 a que lo hagas con datos abiertos es decir hay que comenzar a ver aquí estos detalles y estas redes pero básicamente sí soy soy favorable a transparencia y a claridad de intereses muchísimas gracias a los integrantes de esta mesa en relación del ejecutivo federal con el legislativo y a todos ustedes por haber asistido muchas gracias doctora le agradezco y bueno pues continuemos los trabajos por la tarde gracias